No subestimar a Petro. Colugla Darío Acevedo Carmon. Casos se han visto en la historia y en el presente de gobernantes sobre los que amplios sectores tenían una imagen de menosprecio, incapacidad y eran objeto de burlas que, sin saberse cómo, alcanzaron un poder inmenso e incontrolable desde el que hicieron gravísimo daño a sus países y a la humanidad. En el siglo XX, para no ir más lejos, hay varios ejemplos patéticos de ese tipo de personas, a las que en principio no se les daba mayor credibilidad para ejercer poderes y dirigir multitudes. En este breve escrito me referiré a algunos casos en los que hubo una manifiesta subestimación del peligro que ello representaba. En Alemania, por ejemplo, luego de la República de Weimar de los años 20 del siglo pasado, venida a menos por el que significó un humillante tratado, Versalles-Francia, fin de la Primera Guerra Mundial, surgió un personaje irrecible que predicaba la superioridad de la raza aria y una ideología redentora de la grandeza perdida. Adolfo Hitler, un simple suboficial del ejército prusiano, creó el Partido Nacional Socialista Nazi, cuyos miembros se uniformaban, desfilaban a la manera militar, eran agresivos y se guiaban por unas cuantas consignas. Pocos vieron en él y en su partido peligro. En las elecciones de 1933 ningún partido tradicional alcanzó a formar gobierno, sistema parlamentario. El presidente entonces, Paul Hinderburg, designó canciller a Hitler. Sabemos lo que vino después. Otro caso en el que un personaje de baja reputación en su partido, el marxista bolchevique de la Rusia cesarista accedía al poder por una vía inesperada fue José Stalin, nombrado secretario general del partido que gobernaba dictatorialmente desde 1917 en un cargo administrativo considerado de menor rango. En el partido, a la muerte de su jefe indiscutido, Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin en 1924 se disputaba el poder. Dirigentes prestigiosos como León Trotsky, Nicolás Buharín, Canevet, Radek, Sinoviev, etc. La lista de sucesores que hacían parte del politburo era de 19 en total, y Stalin, que no era ruso sino georgiano, de origen muy humilde, poco educado, malos modales, asaltante de caminos para la revolución, ocupaba el último lugar. Ese hombre preso en su paranoia se encargó de eliminar a más de 300 miembros del comité central en el laxo de 13 años, decapitó el ejército en 1937-38, dejando expuesta a la Unión Soviética al ataque de las tropas hitlerianas. Su poder fue tan enorme y violento que se le responsabilizó de la muerte de 6 millones de ucranianos por hambre en los años 32 y 33, de miles de adversarios de su entorno y de muchas otras atrocidades. Un don nadie se tornó el arquitecto del Nuevo Orden Mundial de la posguerra en los años 40 y artífice de la derrota al nazismo, junto con Churchill y Roosevelt. Hay más casos en el mundo de infravalorados que se tornaron en líderes supremos y que causaron innumerables daños a sus países. Cito ejemplos latinoamericanos. A mi mente viene una trágica experiencia de Cuba que, siendo gobernada por el dictador Pulgencio Batista, pasó a manos de un hombre cuya máxima virtud radicó en su espíritu aventurero y en su desbordada lengua. Fidel Castro intentó tomarse el poder en un burdo ataque al cuartel Molcada. Fue enjuiciado y condenado, pero subestimado. Recibió la gracia del indulto. Una vez en libertad, organizó una guerrilla para derrocar a Batista. Atrajo a la dirigencia liberal y demócrita con un discurso martiano. Su triunfo, el primero de enero de 1959 fue recibido con júbilo, pero a poco andar dio comienzo a una dictadura socialista que aún no existe y que llevó a su pueblo a vivir en la miseria, sin libertades y sin democracia hasta el presente. 64 años de oprobio. América Latina ha sido territorio fértil para todo tipo de dictaduras y dictadores, fenómeno que ha sido registrado en obras de reputados literatos, entre quienes fueron subestimados y luego se convirtieron en tiranos exhibiendo una gran capacidad destructiva e impusieron ideas y proyectos económicos fracasados. El campeón es Hugo Chávez Frías, quien fue indultado por el presidente Rafael Caldera después de haber sido condenado por su intento de golpe de estado en 1992. Nadie le podrá disputar el pedestal de haber convertido con ayuda de su sucesor, el inecto, corrupto Ignaro, también subestimado Nicolás Maduro, el país más rico del petróleo en el mundo en uno de los más pobres de América, donde escasea lo que más abunda. Podríamos incluir en esa desonrosa lista personajes como Ortega, Correa, los Kirchner, López Obrador, pero es suficiente con los mencionados para demostrar cómo se han equivocado los pueblos a recibir con aclamaciones, votos y fervor el verbo redentor de esos falsos profetas, y que para Colombia se entienda el peligro latente que vivimos bajo el mando de Gustavo Petro, quien se insinúa con claridad como uno de los más letales demoledores de nuestro estado e institucionalidad, y quien llegó donde está, gracias a la ingenuidad de quienes subestimaron su capacidad destructora, su desbocada verborragia, su habilidad para crear cortinas de humo sobre sus fracasos y acusaciones por corrupción. Estamos advertidos, pero aún no condenados, siempre y cuando no los subestimemos.